Se hace del conocimiento a todo el personal perteneciente a la expresada que con esta fecha el personal perteneciente a las diferentes unidades jurisdiccionadas a este mando territorial asciende al grado inmediato por haber reunido todos los registros establecidos en la ley de ascensos y recompensas del ejército y fuerza aérea mexicana. Es el logro de los elementos de la séptima región militar que se dio a conocer este jueves. Este ascenso es el logro del trabajo y esfuerzo que día a día colocan a los militares dentro de sus responsabilidades para ser de los integrantes del Instituto Armado, mujeres y hombres íntegros y de gran capacidad. La buena nueva fue compartida en el campo militar general de brigada Rafael Calimayor Gurría, ubicado en El Sabino, municipio de Berriozabal, Chiapas. Esto dependerá del inicio de una cosecha de logros en beneficio de nuestra institución, de su persona y de su apreciable familia. Asimismo, se les invita a que continúen redoblando esfuerzos, a demostrar con profesionalismo y tenacidad el temple con el que han sido forjados, para ser ejemplo de las futuras generaciones y mantener el compromiso institucional con esta gran nación y nuestro Instituto Armado. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ratifican su compromiso con la población y el pueblo de Chiapas. Alerta Chiapas.